Un jueves por la tarde, 20 iraníes tomaron un vuelo desde el aeropuerto internacional de su país en la ciudad capital de Teherán y volaron a una ciudad no revelada. El viaje estuvo lleno de mucho peligro, pero cada uno de ellos estaba dispuesto a arriesgarse por la oportunidad de experimentar un momento que transformaría su vida. Por razones de seguridad, hemos ocultado sus identidades, hemos cambiado sus nombres y sus voces. Uno a uno, 20 iraníes descendieron los escalones de esta piscina. Hombres, mujeres, adultos, jóvenes, adolescentes y una niña de 7 años. Algunos eran solteros, otros se casaron y se vinieron a sus cónyuges. Las mamás y los papás con niños también se bautizaron. En el agua los esperaban Amir y Zazan, quienes escaparon de la persecución en su tierra natal. La mayoría de personas en esta reunión son artistas, músicos, son personas muy educadas y son especialistas de diferentes campos de la sociedad iraní. El aspirante actor de 27 años, Reza, esperaba entre los que se sumergen. Estuve esperando este día por mucho tiempo. Mi corazón latía tan rápido de emoción. Reza tuvo una infancia difícil. Su tío lo violó cuando tenía 13 años. La experiencia traumática lo envió por el camino de violar y abusar de numerosas chicas. Yo era una mala persona. Era una muy mala persona. Traté de cambiar durante unos 3, 4 o 5 días. Pero después de eso fui peor que antes. Un amigo le dio una biblia y le contó acerca de encontrar sanidad y perdón en Jesucristo. Esperaba estar en el infierno, como castigo por todas las cosas que había hecho. En cambio, Dios me perdonó. Estaba esperando fuego, pero Dios me dio agua viva y una nueva vida. Reza le dijo a CBN News que hoy fue una parte importante de su viaje de curación. Sentí la presencia y el amor incondicional de Cristo porque siempre tuve sed de Él. Mariam, de 25 años, se unió a la piscina con su hermana y su hermano. Este es un día increíble para nosotros. Es realmente agradable que todos estemos juntos como hermanos. Los 20 iraníes fueron una vez musulmanes. Muchos, como Leila, deciden seguir a Jesucristo después de ver Mohamed TV, uno de los canales satelitales cristianos más populares en Irán. Crecí en mi fe viendo Mohamed en televisión. Llamé a la línea directa de televisión y los consejeros que atendían el teléfono oraron por mí. Así es como crecí en mi fe. Mike Ansari, un iraní de nacimiento, es director de operaciones de Mohamed TV. 20 personas que se unieron a nosotros en su viaje de fe desde el principio, vieron la televisión de Mohamed y luego crecieron y luego entregaron sus corazones a Cristo. Para al final venir aquí y dijeron, me gustaría ser bautizado, me gustaría ser enviado fuera, dame más. Es un momento ungido que las palabras no pueden describir. Ansari dice que el cristianismo está creciendo más rápido en su tierra natal que en cualquier otro país del mundo. Más mujeres vienen a Cristo que los hombres. Como resultado, las mujeres ahora están en posiciones clave de liderazgo dentro del movimiento clandestino de la iglesia de Irán. Azhar, de 40 años, es una de ellos. Ella solía seguir las leyes del Islam al pie de la letra. Era una musulmana muy fuerte, una seguidora muy devota desde muy joven. Le rezaba todos los días a Mahoma. Llevaba el jibab completo. No quería que ningún hombre me viera la cara. Nunca quise causar que un hombre pecara mirando mi cuerpo. Aún así, Azhar dice que 30 años de devoción al Islam la dejaron inquieta. Como muchas mujeres en la sociedad iraní, se sintió menos valiosa y al borde de la desesperación. Siempre cuestioné por qué Mahoma nos dio una religión a seguir que no nos permitía ser libres y felices como mujeres. Había tantas restricciones sobre lo que podemos y no podemos hacer. Hace 11 años, ella vio una película sobre la vida de Cristo y fue transformada. Me di cuenta de que estaba siguiendo una mentira, que el Islam era una mentira. Y en ocasiones sentí que esos 30 años que pasé siendo musulmán se desperdiciaron. Pero Jesús dijo que restablecería esos años perdidos. Azhar ahora dirige una red de becas secretas para el hogar subterráneo. Debido a que no tenemos una iglesia para reunirnos, tenemos que mantener a nuestros grupos pequeños, no más de 5 o 6 personas. Cambiamos constantemente los días, horarios y lugares para evitar ser atrapados. Azhar mira a Zazán regularmente en la televisión de Mojabbat. Cuando no está ocupado bautizando a sus compatriotas, Zazán es co-anfitrión de un programa popular en el canal que muestra a los cristianos iraníes cómo operar iglesias en casas y difundir el evangelio dentro del país islámico. Es uno de los mayores recursos que podemos ofrecerle a la iglesia dentro de Irán, una iglesia que no tiene acceso a ninguna institución educativa, a instituciones cristianas establecidas. Así que a través de esos programas nos estamos movilizando a dotar de recursos al movimiento de la iglesia en casa en Irán. Mojabbat también tiene una plataforma de iglesia virtual que brinda a los cristianos encubiertos la oportunidad de conectarse con otros diseminados por todo el país. Nos estamos dando cuenta de que muchos creyentes aislados en Irán no tienen ninguna posibilidad de tener comunión con nadie más, por lo que estamos usando la iglesia virtual como un puente. Shema es una consejera telefónica de Mojabbat. Ella dice que muchas personas que llamaron recientemente al canal expresaron enojo con los líderes del gobierno de Irán. La gente culpa al régimen de todos sus problemas, porque saben que el país es rico, tenemos petróleo y otras riquezas, pero al gobierno no le importa el sufrimiento de la gente y están hartos. Los iraníes compartieron conmigo cuán devastadoras han sido las sanciones en sus vidas, más de un año después de que la administración Trump impuso sanciones paralizantes a la república. islámica. Hoy la nación está en una profunda recesión, hay una alta inflación y el país ha perdido la mayor parte de su valor en su moneda. Después de unos días de entrenamiento bíblico, adoración y oración, los 20 cristianos regresaron a su hogar en Irán, llevando Biblias, literatura cristiana y cientos de tarjetas micro SD que contenían material evangelístico para compartir la esperanza y el amor de Jesucristo durante estos tiempos inciertos. Sabían que era una misión arriesgada, pero valía la pena. Afortunadamente, cuando ves estas imágenes de las personas que se bautizan y escuchas sus testimonios, te atrae a orar por Irán y por todo el mundo islámico porque están perdidos y necesitan a Jesús. George Thomas, CBN News, en algún lugar de Oriente Medio.